Dice, desde un punto P se traza una tangente a una circunferencia Tenemos una circunferencia Una tangente es una recta que la toca solo en un punto La distancia de P, que sería este punto Al centro de la circunferencia es de 25 Si esto es radio, ¿no? Espérate, espérate No, no, entonces P no puede ser esto, a lo mejor P es este punto Digo yo P es este Un punto P se traza una tangente a una circunferencia La distancia de P al centro de la circunferencia es de 25 ¡Ahhh! Esto es supao Esto es 25 Y la distancia de P al punto de tangencia, que es este, es de 24 Claro ¿Cuál es la longitud de radio? El radio Puesto rectángulo, entonces me quedaría Que 25 al cuadrado es igual a un cateto, que es 24 al cuadrado Y el otro cateto, que no lo sé, que es el radio 625 Igual a... 24 al cuadrado, ¿eh? Y 576 49 Si que es radio, tiene que ser 7 Ale, fíjate tú que cosa Pues yo tampoco tenía ni idea Que es radio IS radio Eso Es radio Música L stri Guil Y Y Sull Y